Bueno, justamente después de ese programa de Manauri Jorge ayer, primero agradecerle la posición que me dio aquí, en la plataforma, como le dicen. Hoy, como todos los miércoles de Grandes Ligas, pues yo traigo un Grandes Ligas. Ayer nos comunicamos con un salón de la fama Grandes Ligas, que es David Ortiz, que jugaba en Boston. Y hoy traemos un dominicano, Grandes Ligas, en donde verdaderamente se juegan las Grandes Ligas allá en Estados Unidos, y principalmente en Boston. En Boston hay dos instituciones que se pueden considerar líderes de la bolita del mundo entero. Una es Harvard y la otra es MIT, Massachusetts Institute of Technology. Posiblemente el lugar donde hay juntos más cerebros importantes del mundo. Y justamente, un dominicanito, un dominicanito, señores, tiene un PHD. El PHD posiblemente es la más alta culminación de cualquier tipo de estudio que usted haga. Un PHD en MIT, creo que es junto con Luis Álvarez Renta, uno de los pocos que ha estado en MIT. Y este no lo hizo por ser millonario, este lo hizo por su cabeza, millonario de la cabeza. Nosotros tenemos un PHD de MIT y con posgrado en Harvard, dominicano. Y vamos a hablar de un tema que tratamos aquí mucho, y que lo trata un amigo nuestro que viene al programa. Pero esta vez lo vamos a tratar con un PHD. Señores, República Dominicana, para que ustedes lo entiendan, de todas las profesiones, a vidas y por haber, no llegan a 300 PHD. O sea, en República Dominicana no hay 300 PHD. Y este señor no solamente tiene un PHD, lo tiene de MIT, el lugar más importante de ciencia posiblemente del mundo. Y vamos a hablar hoy de una palabra que ni yo mismo sé. Él hizo un artículo los otros días que lo leímos, la semana pasada creo, en acento. Un saludo a la gente de acento. Que se llama el Deep Fake. Deep Fake. Diríamos la profundidad de mentira. La mentira profunda. ¿Cómo le llamaríamos? Estamos hablando con Zahid Sayant. Él tiene nombre francés y árabe, pero dominicano. Nació aquí, come mangú. Dejó de comer mangú un tiempo cuando estaba en MIT, porque como que el mangú no va con muchos estudios. El mangú da para darse unas alturas y acostarse. Zahid, bienvenido a tu casa, a tu país. Luis, teníamos ganas de hablar contigo desde hacía tiempo, desde que estamos en esta nueva plataforma. Porque solo en esta plataforma la juventud verdaderamente, y tú lo sabes, entiende lo que es el Deep Fake, la inteligencia artificial. Y a dónde nos va a llevar esta maldición. Cuando yo digo la palabra maldición, ¿tú estás de acuerdo conmigo de que la inteligencia artificial va a hacer más daño que bien? No creo que, bueno, puede que haga más daño que bien. Hay distintos escenarios, no se puede saber si va a hacer más daño que bien, pero actualmente yo diría que es una posibilidad, pero hay muchas personas que están trabajando para tratar de evitar los peores riesgos actualmente. Entonces creo que tenemos un chance. Puede que sea una maldición, pero espero y creo que hay más probabilidad de que sea una bendición. Y muchísimas gracias por tenerme aquí. Además de comer mangú, yo soy dominicano de tercera generación. Mi bisabuelo vino de Palestina a principios del siglo pasado y hemos estado todos aquí hasta este momento. O sea, exacto, somos dominicanísimos, igual que todos. Así mismo, tú eres de tercera generación, qué bien, igual que yo, tercera generación. Bueno, Saeed, ¿qué es esto del deepfake, la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con esto? Bueno, el deepfake es la habilidad de crear a través de la inteligencia artificial, utilizando algoritmos sofisticados, imágenes, videos que son hiperrealistas. Hiperrealidad. Sí, que parecen, que no se pueden distinguir de la realidad. Que tú le pones una foto al lado y tú no lo puedes diferenciar. Tú no puedes decirme cuál de los dos fue creado artificialmente. Y la foto puede representar lo que se te dé la gana. O sea, a mí me pueden poner en cuero en el malecón, dando vuelta y diciendo locuras. Y no hay forma ya de decir que eso es mentira. Bueno, hay forma de decirlo actualmente porque la mayoría de los deepfakes no son deepfakes perfectos. Perfecto, no hay perfección todavía. No hay que esté al alcance de cualquier usuario. Sí hay perfección en ciertas compañías como Heyday, que tienen deepfakes que son extremadamente realistas y no se pueden diferenciar. Pero esa tecnología no la tiene a su disposición la gran mayoría de las personas. Tú me estás diciendo a mí, y eso decía tu artículo de nuevo, Zayt Zayán escribe en acento, ese periódico digital excelente dominicano. Tú me dabas un ejemplo. Tú me dices a mí que con la inteligencia artificial ahora mismo yo puedo poner a 30 haitianos con ametralladoras entrando y penetrando a territorio dominicano. Y al mismo tiempo, en otro lugar, rompiendo la frontera y militares dominicanos entrando a Haití y ametrallando al pueblo haitiano. Y eso se riega viralmente en el mundo y en menos de un día hay un conflicto que no existe. Precisamente. Eso actualmente es una posibilidad. Hay. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nosotros podemos controlar eso? Bueno, lo primero es que si tú te encuentras con algo así extraordinario, hay que razonar, hay que plantearse si en realidad es algo que le parece factible. Teniendo en mente la posibilidad de que puede ser un deepfake, puede ser falso, puede ser mentira en HD, bueno, tú debes de investigarlo un poco más y ver si en realidad esto está basado en la realidad. Entonces hay que tener un poco de conciencia y ser un poco responsable verificando fuentes. Bueno, este es un liazo, este es un liazo. Ahora, en los próximos ocho meses, República Dominicana es lo único que va a estar en política eleccionaria. ¿Están utilizando los candidatos todos la deepfake? ¿O están utilizando algún tipo de inteligencia artificial para manipular? Yo no sé si aquí en el país lo están haciendo, pero en lugares como India, los políticos ya han utilizado los deepfakes para... En India es un país que es extremadamente diverso lingüísticamente, se hablan centenas de idiomas. Y hay ciertos políticos que han decidido crear deepfakes de sí mismos, diciendo cosas que quieren decir, pero en otros idiomas, para que parezcan ser fluentes en esos idiomas. Entonces han utilizado, el deepfake se ha utilizado desde el 2020 en ese tipo de aplicación. O sea que yo me pongo a hablar aquí en español y el deepfake, o sea la inteligencia artificial hace que yo hable en urdu, que es uno de los miles de lenguajes que hay en la India. Y yo aparezco hablando normal. Como si fuese fluente, como si fuese, o sea, como si fuese un hablador nativo del idioma. Al dominicano, al joven que se está graduando del colegio, ¿qué tú les recomiendas que estudie? ¿Hacia dónde va el futuro y dónde el dominicano puede hacer algo? Porque tú llegaste hasta lo máximo de lo máximo de lo máximo. O sea, tú llegaste a la grande liga si fuera pelotero, pero llegaste a la grande liga del MIT. ¿Qué tú les recomendarías a un dominicano que sigue estudiando medicina, derecho, o que sigue estudiando qué realmente? Atención jóvenes. Bueno, yo creo que con la tecnología artificial específicamente, con los modelos de lenguaje a gran escala como el CHI-GPT, la educación es lo primordial. En realidad no creo que importe tanto lo que estudias, sino lo bien que tú puedes utilizar esas herramientas. Yo creo que vamos a entrar en una era de autodidactos cibernéticos que utilizando las herramientas que están disponibles gratituamente en línea, van a poder desarrollarse, adquirir las habilidades necesarias para ser exitosos en cualquier emprendimiento que se propongan. Entonces, en realidad no creo que hay un tema o una materia que deben de estudiar. Más bien, creo que deben de aprender a utilizar las herramientas de la inteligencia artificial hábilmente, porque vamos a entrar en una era de autodidactos. Y los autodidactos más eficaces son los que van a ser más exitosos. Los autodidactos, atención mano negra, los autodidactos más eficaces serán los más exitosos. La primera vez que yo hablé de inteligencia artificial dije, el truco de la inteligencia artificial es hacerle la pregunta correcta. Si le haces la pregunta correcta, le vas a sacar beneficio a esa inteligencia artificial. En el mundo entero, ahora mismo, por ejemplo, Donald Trump, como ganó Donald Trump, Javier Milei, que se enfocó en un detalle, y es que, atención jóvenes, en Argentina el voto comienza a los 16 años, en vez de los 18 como aquí. Y si nos ponemos a ver, la política de mercadeo que hizo Javier Milei fue dirigida al público entre 16 y 25 años. Se acusa al meme, se acusa a ese tipo de información, de no tener texto. Tú que estudiaste epistemología, sabes que los postestructuralistas, postmodernistas, como Derrida, decían que todo estaba en el texto, pero que el texto eran muchas cosas al mismo tiempo. Ahora texto. ¿Es el meme un texto? ¿Es el meme una información? Realmente, basarnos en memes, TikTok, ¿cuál más que hay? Bueno, el otro, Instagram. ¿Realmente nosotros podemos aprender? Creo que sí, podemos aprender a través de los memes. El ser humano es un ser multimodal, un ser que tiene varios sentidos, que puede procesar la información de su entorno de distintas maneras. Y el meme simplemente une el elemento visual, a veces con el elemento textual, y hasta el elemento de audio. Y puede aprender, pero no puede aprender a profundidad. Eso puede iniciar algún tipo de pericia, algún tipo de pesquisa más bien. Y eso lo puede motivar a aprender. Pero para llegar a una profundidad, la mejor herramienta que yo conozco es una herramienta muy anticuada, que es la del libro. ¿El libro? ¿El libro? ¿Tú todavía lees libros con páginas de papel? Eso es lo que yo más hago. Más. Y tú en MIT tenía pizarras inteligentes que te hablaban en el aire. Sin embargo, tú todavía te bajas el libro. Sí, es que el libro... Tú subrayas, igual que yo. Yo no puedo leer sin un bolígrafo en la mano. Sí, yo subrayo, pero yo no soy bolígrafo lapicero. Yo tengo todos los colores de tinta china y con eso me lo paso. Y todavía no he aprendido, no he podido el Kindle. He comprado Kindle, que sale más barato, pero no hay forma de pasar la página con el dedo así, superficial. Necesito ver la página. Pero eso puede pasar. Porque yo soy una persona que da 30, 40 conferencias en el país y fuera y yo no sé hacer PowerPoint todavía. Yo las escribo a mano y alguien me la pasa a PowerPoint. Imagínate dónde yo estoy, en el dinosaurio, en el pleistoceno inferior estoy yo. Pero bien, este es un tema que apasiona y apasiona más porque crea posverdad. ¿Estamos en una era de posverdad? Como diría Jean Baudrillard, esta hiperrealidad que tú hablaste de ella a través del deepfake, tiene razón ese grupo de filósofos postmodernos como Jean Baudrillard. Jean Baudrillard decía que la guerra del Golfo no existió, que la guerra del Golfo fue un deepfake de aquella época creado donde se vieron unos bombardeos, pero al final no pasó nada. ¿Cómo? ¿Cómo seremos capaces de saber lo que es y lo que no es? Yo, bueno, yo no creo que hemos llegado al nivel de la posverdad, pero en cierto sentido yo creo que estamos avanzando hacia una era como esa porque con la inteligencia, con la tecnología como los deepfakes, como la desinformación automatizada a gran escala que se puede desarrollar, que es extremadamente convincente, tú no puedes distinguir si es un individuo, una persona, un ser humano que está hablando o si es una IA, una inteligencia artificial. Y si tú no puedes distinguir cuál es cuál, tú no puedes razonar adecuadamente sobre el contenido que tú recibes del internet. Entonces puede ser que el internet llegue a un punto que ya no se puede confiar en nada y por ende ya no tiene ningún tipo de utilidad. Y en ese sentido yo creo que al menos en el mundo cibernético puede haber una posverdad porque nunca va a haber suficiente confianza que tú estás recibiendo un contenido verdadero porque hay demasiado contenido que parece verdadero, es muy plausible, pero uno no puede distinguir porque no tiene la información adecuada para hacerlo. Y ahí entramos en el tema de lo que es la gobernanza de inteligencia artificial. Hermano, usted dijo la palabra clave en el postmodernismo no queremos estados, queremos libertad plena, pero ¿quién va a ser el guardián de la realidad real? Como digo yo. ¿Quién va a ser CNN, Fox, NBC, la BBC? O sea, ¿en quién vamos a tener que confiar? Porque si vamos a tener que confiar en esos parámetros, en esas instituciones, nos estamos autolimitando nuestra realidad y nuestra libertad. Porque ¿quiénes son los dueños de la BBC? ¿Cuáles intereses tiene la BBC, Fox, CNN? Uno lo sabe, uno se da cuenta para quién habla Fox, uno se da cuenta para quién habla CNN. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? El mundo va a volver a una dictadura de la comunicación. Bueno, yo creo que, bueno, no vamos a volver a una dictadura de la comunicación y como te comentaba ahorita, yo creo que se va a iniciar, se está iniciando una era de autodidactas. Tú no, tú no vas a confiar en nadie. Ese trabajo de tú determinar qué tú crees que es verdad o no, es un trabajo que vas a tener que llevar a cabo tú mismo, para ti mismo, utilizando la herramienta que tú tienes a tu disposición. Entonces, tú no puedes confiar en que nadie sea el guardián de la verdad, excepto tú mismo. Entonces, en ese caso, de su propia habilidad, de su propio intelecto, es que uno va a tener que depender. Y yo creo que, al fin y al cabo, eso sería mejor que depender de lo que te dicen los demás. Pero van a tener que desarrollar habilidades especiales para poder ser certeros en sus veredictos sobre qué es real o no. Y eso implica cierta alfabetización mediática que en países como República Dominicana aún no se maneja muy bien, que digamos. Y nada, entonces, para ponerte una larga historia corta, yo creo que no va a haber ningún guardián de verdad. Los individuos van a determinar por sí mismos cuáles son las fuentes confiables y basadas en cuáles fuentes son esas, ellos van a desarrollar su propia perspectiva del mundo, su propia cosmovisión. Y la masa, esa masa, como diría Chipola, en las cinco leyes de la estupidez, esa masa que no sabe lo estúpida que es, ¿cómo diablo va a poder distinguir lo real de lo no real? O sea, yo no sé si ahora lo distingue, porque ahora se manipula con cualquier cosa. O sea, la masa siempre va a ser la masa. Bueno, no puedo decir siempre, pero yo creo que la masa a la que tú te refieres ahora va a continuar igual, sin saber lo que no sabe. y el distinguir la verdad de la falsedad va a continuar siendo poco relevante, excepto para cosas esenciales. Entonces, no creo que haya un gran cambio ahí en esa dinámica. Obviamente, queremos que una de las ideas, una de las grandes ambiciones, aspiraciones del nuevo paradigma con la inteligencia artificial es que todo el mundo pueda desarrollarse y ir más allá de ese estado epestímico, de conocimiento, pero, o sea, todo depende del interés que tiene el individuo en ese tipo de materia. Si no tiene el interés, no va a desarrollar esa habilidad, pero tal vez no la necesita. Yo me refiero más a los que sí le preocupa y que no van a saber distinguir y que como consecuencia van a tomar decisiones que no hubiesen tomado si tuvieran la información correcta. Ese individuo que le importa, que tiene ese tipo de conciencia epistemológica es el individuo que va a ser más afectado por este tipo de posverdad cibernética. La epistemología o esa parte, esa rama de la filosofía y de la ciencia que estudia justamente el conocimiento, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo sabemos que lo que es, es? ¿Cómo sabemos que la realidad es la realidad real? ¿Cómo sabemos que el método científico que hemos utilizado para establecer verdades absolutas son realmente verdades? Y decía uno de los grandes compañeros de Sayad, porque eran de Harvard, Thomas Kuhn, ¿no? En la teoría del conocimiento científico, las verdades científicas, hablaba de paradigmas, como que, sí, los científicos se ponían de acuerdo en una época y creían que la Tierra era plana, después la Revolución Copernicana demostró que no, que quizá la Tierra no era plana sino redonda, pero ellos crean paradigmas, sin embargo, en esta época justamente lo que tenemos es, como decía otro verdugo de la epistemología, que es lo que estudió Sayan, Lácatos y todo, Imre Lácatos, que hablaba de que bueno, pero Thomas Kuhn era una, y Karl Popper, toda esa gente era muy inocente, no habían caído todavía en ese anarquismo epistemológico, anarquismo significa esta revolución que hay, y llegó otro tigre durísimo también de esa misma zona de Sayed Sayan, que es Feyerabend, que decía eso, no, es que cada científico va a tener su verdad, y si tú estás planteando, Sayed, de que habrán grandes autodidactas que han aprendido a través de la inteligencia artificial, la ciencia aparentemente va a un anarquismo epistemológico, como decía Feyerabend, o sea, que va a ser la verdad, habrán 300 verdades, y donde, te quiero meter a lo hondo, porque para algo está tú aquí hoy, donde se va a quedar el dios religioso, donde se van a quedar los dioses de la India que tú mencionaste, donde se va a quedar el Ramayana, el Mahabharata, el Popol Vuh, la Biblia, el Torá, el Corán, donde se va a quedar toda esta mitología religiosa que Yuval Harari la considera como mito, como la considera como una necesidad, el chisme, donde se va a quedar todo eso, para dónde va el humano, nos vamos a convertir en robots, Sayad. Bueno, ahí vienen muchas cosas a las cuales puedo responder, con respecto a dónde se va a quedar la mitología religiosa, o la superstición y todo eso, como te comenté, yo creo que hay personas que esas creencias van a continuar, eso funge en un rol importante para su vida personal, y van a continuar teniendo ese rol en el individuo, a pesar de lo que ocurra con respecto a la tecnología, entonces, como aún todavía en lugares como India tenemos PHDs en astrología, que se considera una pseudociencia, exacto, vamos a continuar personas que siguen creyendo en los principios en los principios básicos de su religión respectiva, o de su mitología, o de su ideología, porque lo creen, no porque es verdad, sino porque funge un rol espiritual para ellos, yo creo que eso va a continuar, esa necesidad del ser humano no va a desaparecer. Pero en la epistemología ¿cabe Dios? En la epistemología sí, cabe Dios, pero tiene ciertas consecuencias que son difíciles de aceptar para muchas personas, especialmente los científicos. entonces, por ejemplo, si si tú crees en un Dios, tú crees que hay lo que le dicen el Dios de las de las grietas, God of the gaps, no sé, el gap, si los intérvalos, las distancias que hay las distancias que hay entre lo que se sabe y lo desconocido y existe el concepto de Dios que llena vacíos, que te da a ti una impresión de haber explicado algo, para lo cual un científico diría que no tiene ningún tipo de explicación, aunque eso en sí no es una explicación. Entonces, si uno cree en Dios, hay muchas cosas que ya no le van a parecer misteriosas, que es lo que le da un empujón a la ciencia actual. Entonces, tiene sus consecuencias de un punto de vista epistemológico porque si uno cree en Dios, ya uno tiene muchas respuestas que lo demás no creen que se tienen y que valen la pena alcanzar. Cuando la inteligencia artificial se le pregunta si realmente cuál era la posibilidad de que la mujer saliera de la costilla del hombre, la inteligencia artificial todavía se maneja y dice que no se mete en ese tema porque eso es un tema religioso que podría afectar ciertos intereses. Va a llegar un momento, entonces significa que la propia inteligencia artificial se autorregula, se autocensura. Llegará un momento donde no va a existir y yo me imagino que ese era el tema tuyo de tu PHD porque tú tienes un PHD en epistemología de la ética o de la moral, de la ética. ¿Dónde va a autorregularse la inteligencia artificial cuando se le hagan este tipo de preguntas? Porque esas son las preguntas que le están haciendo millones y millones de seres humanos. Sí. Es importante distinguir entre distintos tipos de inteligencia artificial y específicamente distintos modelos. Está el modelo de OpenAI que es GPT 4.5 que es el que está utilizando, es el más avanzado que está utilizando Chai GPT. Sí. Pero también hay uno de X.AI que ese es el de Elon Musk que se llama Grock. Ese probablemente no se censura si tú le haces ese tipo de preguntas. Sería interesante hacerle la pregunta a los radiovidentes a ver si pueden hacerle ese. Yo creo que no se autocensuraría. YouTuber principalmente. Ah, YouTuber. Para YouTube. Ah, ok. Ya nosotros entendimos en esta plataforma que nos están escuchando 10.000 pero nos verán por YouTube un millón y eso es lo que necesitamos. O sea, tú me estás diciendo que ya existen inteligencias artificiales que no tienen la autocensura de la ética y la moral y la religión. Eso se le agrega. Eso es algo que le agregan los que diseñan, los que crean los sistemas de inteligencia artificial. Ellos se lo agregan a través de métodos. Crean el modelo que le dicen pre-entrenado. Luego utilizan técnicas para hacer que ese modelo sea algo que sea más fácil para que el ser humano pueda interactuar más fácilmente con eso y eso incluye para que no lo ofenda el ser humano. Entonces, toman medidas adicionales para que ese tipo de respuesta continúe, o sea, para que no diga algo que ofenda al usuario. Esa es la simple ¿de qué a la inteligencia artificial le importa lo que le ofenda a uno o le ofenda a otro? A la inteligencia artificial no le importa. El que le importa es el que crea eso. A la corporación que no quiere un escándalo, que quiere que tenga un producto que muchas personas puedan utilizar. Que lo pueda utilizar tanto un cristiano como un musulmán como un hindú y no van a ser ninguno de ellos ofendidos porque ni siquiera toca el tema de la religión. Pero el que se mete a inteligencia artificial tiene que saber que la epistemología busca la verdad por encima de su nivel religioso. Debería, debería de saberlo pero también hay influencias influencias económicas, o sea, incentivos económicos que pueden más que ese tipo de idealismo con respecto a la verdad. O sea, que la verdad nunca va a existir. Siempre va a estar sesgada por los intereses económicos. Siempre va a estar sesgada así, yo creo que eso nunca va a cambiar. Siempre va a estar sesgada. El sesgo existe. El sesgo existe, pero lo bueno es que el sesgo es una desviación de la verdad. Entonces, el sesgo está conectado a la verdad. Eso es lo bueno. Tenemos un contacto con la verdad, no es que estamos completamente despegados de ella. Eso es lo bueno, pero lo malo es que siempre va a existir el sesgo y uno mismo es el que tiene que plantearse cómo corregir la desviación. Pero eso me dice a mí que entonces tú estás más del lado del pensamiento complejo porque hasta los sesgos dicen la verdad. No hay mal que por bien no venga, no hay nada que sea mentira completa. No existe ni la verdad ni la mentira completamente. Allá en MIT, ¿qué opinaban de lo que es la verdad? O sea, ¿cómo ustedes manejaban eso allá donde tanto esos cerebros? O sea, la verdad en la ética. Bueno, ¿la ética de quién? La ética aristotélica todavía. Nos basamos en Aristóteles. Sí, entonces ahí estamos tocando el tema de mi tesis, doctorado. Yo no lo sabía. ¿Cuál es esa? Entonces, es lo de la epistemología moral que trata de la teoría del conocimiento moral, de la habilidad del ser humano de distinguir el bien y el mal, de que, ¿sabes? torturar un gato o algún animal o algún ser vivo simplemente por diversión, que eso es moralmente incorrecto, que eso está mal. Y yo lo que argumento en mi tesis es que el ser humano en realidad no tiene conocimiento moral. Yo no creo que existe una realidad moral. No hay un cerebro moral. No hay un instinto moral. Hay un instinto y ese instinto fue lo que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir y reproducirse y por eso estamos todos aquí. Pero, con ese logro de reproducción vino todo un bagaje de creencias morales que solamente persisten porque son beneficiosas para la sobrevivencia y reproducción del ser humano, no porque corresponden a algún tipo de realidad moral. Es un argumento yo basado en la teoría darwiniana. Tú eres darwiniano en ese sentido. 100%. Y entonces, tú eres 100% darwiniano, ya vi, y entonces, ¿dónde dejamos la genealogía de la moral de Nietzsche? Donde considera que justamente eso, que hay que deconstruir todo lo que es la moral judio-cristiana. Porque, ¿cuál es la moral judio-cristiana? O que tienen razón Hamas o que tienen razón Israel. Eso es lo mismo, son judio-cristianos peleándose por poder y lugares. ¿A dónde iremos? ¿Dónde? ¿Quién será el semáforo? El semáforo moral de esta próxima generación. Hoy veía yo y analizaba anoche, anoche, las noticias de la televisión normal, esa televisión que cada día languidece más y va a desaparecer en los próximos años. Pero veía los noticiarios que desaparecerán, aunque ya ellos todos usan WhatsApp y el WhatsApp y toda esa vaina. Están adotando. Donde estamos en un mundo en el 2023 donde hay una comunidad que se llama Cambita Garavito en San Cristóbal, un sitio precioso donde tú vas subiendo una montaña, el clima va cambiando, tú te sientes más tranquilo. En Cambita se vive chulísimo porque hace fresco. Coño. Pero el paradigma moral de Cambita Garavito está en que la mayoría de los ciudadanos de Cambita consideran a Kiko Laquema un héroe y otro grupito considera que Kiko Laquema es un delincuente. El presidente mismo de la república manda una persecución loquísima, no la entiendo, metiéndose en casa y fuñendo con el pueblo y el pueblo diciendo que Kiko Laquema ayuda muchísimo, que es un hombre bueno y aparentemente el Estado, el Estado actual considera que Kiko Laquema es un delincuente y un sicario. entonces, ¿dónde está la freaking fucking verdad? ¿Dónde estamos en el 2023? ¿Cómo es posible que una comunidad lo quiera o no lo quiera? O sea, esta dicotomía epistémica, porque esto es una dicotomía epistémica de o estoy con Kiko Laquema o no estoy. ¿Dónde? ¿Cómo nosotros podemos manejar eso? ¿Cómo tú lo ves como país? Digo, eso pasa en todas partes del mundo. En el año 1982, Gabriel García Márquez habló sobre los héroes de los barrios y eran los narcos y habló de la doble moral americana, de que quería matar a los narcos pero se olían coño 15 mil kilos a la semana de cocaína. Entonces, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está esta realidad? ¿Cómo tú la ves? Bueno, yo creo que no existe la moralidad. En el postmoderno. ¿Tú consideras la palabra postmoderna? Yo me refiero a la moralidad como una respuesta objetiva a preguntas morales como la que tú planteas. Como quién de los dos es correcto. Yo digo, ninguno, no tenemos razón para pensar que ese tipo de desacuerdos se puede resolver porque no existe esa información en el mundo real para ser recuperada. No tenemos manera de distinguir el bien y el mal según mis planteamientos filosóficos. Y para describírtelo de una manera un poco más plana, la idea es que si yo te pregunto a ti si tú eres cristiano y tú me dices que sí y yo te digo, tú eres cristiano, ¿por qué? Porque tú te criaste en un entorno cristiano, porque tú vienes de un país cristiano, tú eres hindú, porque tú vienes de un país hindú, tú eres musulmán, porque tú vienes de un país musulmán. Lo que yo quiero decir es que lo mismo se puede decir con respecto a la moralidad y con respecto a toda la especie humana. Tú crees en la moralidad porque tú eres parte de la especie humana, simplemente por eso, porque tú provienes del planeta Tierra. Si nos encontramos con nuestras terrestres de algún otro planeta, ellos van a tener su propia moralidad, van a tener una manera de pensar que es completamente distinta a la de nosotros sobre cuáles acciones son las acciones a tomar. Y en esa situación lo que yo argumento es que como consecuencia no tiene base la creencia moral, excepto simplemente algo que tiene un rol para ayudar a la colaboración entre los seres humanos y por ende para que puedan desarrollarse y puedan sobrevivir. Y puedan llevar a cabo su función en la sociedad. Pero no es que tiene un contenido verídico, no es algo que puede ser verdad o falso. Simplemente parece serlo, simplemente tenemos la habilidad de tener convicciones morales muy fuertes porque fueron necesarias para que nuestros ancestros hace miles de años pudiesen sobrevivir y reproducirse y por eso estamos aquí hoy en día. Para ponértelo de otra manera, es como si por alguna razón mueren todas las religiones excepto la de la cristianidad y en dos mil años todo el mundo cree en la cristianidad. Yo estoy diciendo que lo mismo ya ocurrió con respecto a la supuesta moralidad. Mira, la moralidad, la ética, la biología la resuelve muy fácil y la biología tiene la simbiosis. el concepto de simbiosis y de cooperación para la supervivencia porque tú eres darwiniano. Tú sabes que al final si no hacemos simbiosis biológica no sobrevivimos. Óyeme, pero hablando así como 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 uno Saeed Sayan PHD del MIT de los Estados Unidos dominicano ¿dónde va a estar la episteme dentro de cien mil años? Te fui lejos, ¿verdad? Sí, a un tigre del MIT le puse difícil esa pregunta. No, dime, ¿dónde va a estar la inteligencia? ¿Habrá una desbiologización de la inteligencia, el cuerpo, el transhumanismo? Yo sé que tú estás metido ahí porque tú estás en episteme de la ética. ¿Dónde va a existir el hombre? Slotevich dice que el hombre es un hombre de herramienta desde que cogió el palo. Porque cuando el hombre cogió el palo se convirtió en poderoso. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un poco de contexto es relevante. ¿Cien mil años? Ya se piensa que la especie humana tiene 300 mil años de existencia. La especie humana tiene 300 mil años de existencia. Y 100 mil años más eso parece... O sea... Un 25% más. Sí, pero la civilización humana tiene entre 15 mil y 5 mil años. Exacto. Los sumerios. Las armas nucleares tienen menos de 100 años. Menos de 100 años. Y actualmente con el desarrollo de la inteligencia artificial se presentan posibilidades como la de la superinteligencia. Yo creo que lo más probable que no sobrevivamos 100 mil años más, pero vamos a asumir que sí. ¿Nos vamos a autodestruir? Creo que esa sería la causa más probable de toda la posible causa que nos pueden llevar a la extinción. O sea, la estupidez va a ganar. Y... Holofen tenía razón. Puede ser, puede ser, pero también la inteligencia puede ganar. Y si la inteligencia gana, ya sabemos cuál sería el camino, digamos. Si la inteligencia gana, ¿dónde estaría el hombre? El hombre de carne y hueso. El habitante de la vida. ¿No? Él... ¿Dónde estaría, como diría, me imagino que tú tienes mucha influencia kantiana también, ¿no estaría ese noúmeno de la verdad? Bueno, este... En 100 mil años. Si somos inteligentes y sobrevivimos. Sí, yo creo que el noúmeno de la verdad es ser la idea de que detrás de las apariencias hay una realidad que no se puede conocer. Yo creo que esa realidad nunca se va a conocer. Y yo estoy de acuerdo con Kant en ese... Pero Kant no tenía celular ni tenía física cuántica, por Dios. Sí, pero el celular y la física cuántica es parte de la apariencia. Según... ¿Cómo? Es parte de la apariencia según el criterio de Kant, kantiano. Pero quiero retomar el tema de si la inteligencia gana. Eso sería un camino donde los seres humanos más inteligentes desarrollan la superinteligencia y tienen manera de controlarla. que es un problema muy difícil en el cual muchas personas están trabajando actualmente. Se llama el problema del alineamiento superinteligente. El problema del alineamiento superinteligente. Super, superinteligente. ¿Qué es eso? Ese es el problema de si nos ponemos a ver los seres humanos somos los matatanes de la bolita del mundo porque somos los más inteligentes. No somos los más fuertes, no somos los más rápidos, no somos los más feroces, pero al ser los más inteligentes dominamos el mundo. ¿Qué tal si de repente el ser humano crea algo que es más inteligente que uno mismo? ¿Cómo uno puede dominar algo? ¿Cómo uno puede controlar algo que es más inteligente? Entonces la pregunta ahí es la pregunta del alineamiento de la superinteligencia. ¿Cómo tú puedes asegurar que esa superinteligencia haga lo que tú quieres? De eso se trata. Bueno, al final el hombre como que está detrás de todo. El hombre está detrás de todo. Va a estar detrás de todo. La misma máquina no le va a decir al hombre tú estás equivocado. Sí. Y si es superinteligente uno debería de hacerle caso. Y yo creo que el ser humano puede que no esté detrás de todo por mucho tiempo más. Ahí lo dijo. Puede ser que las máquinas estén adelante y nosotros seamos básicamente una mascota de las máquinas o seamos domesticados por las máquinas que son las que están tomando toda la decisión de la sociedad. Yulal Harari que me lo mencionaste ahorita lo dice que él cree que puede ser que este sea el fin de la historia humana. El fin de la historia. Hay mucha gente que ha hablado del fin de la historia. Fukuyama, el mismo Nietzsche, todo el mundo hablaba. Foucault. Hablaba del fin de la historia. Pero ahora es el fin de la raza humana. No, el fin de la historia humana en el sentido de que ya los eventos de mayor acontecimiento en el planeta Tierra no van a ser gracias a las decisiones de los seres humanos sino las decisiones de otros seres, seres artificiales. Bueno, de Murillo dice que esta es la primera y Bifo Berardi ese famoso periodista y filósofo dice esta es la primera generación que aprende más palabras de una máquina que de su madre. O sea, vamos para allá definitivamente. ¿Y cómo nos podemos ayudar nosotros? Porque imagínate tú y di la verdad y juégatelas ahí. En MIT ¿cuántos dominicanos habían? Yo estaba en MIT del 2011 hasta el 2017. Diablo, seis años. Seis años y... ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos dominiquis pasaron? No había ni un solo dominicano. ¿No había ni uno solo? Ni un solo. O sea, no es que nada. Yo no conocía a uno al menos dentro de... al nivel del doctorado o al nivel de la licenciatura. Yo nunca me encontré con uno y yo daba clases, muchas clases y muy pocos latinos en realidad relativamente hablando. Muy pocos latinos. Sí. Los latinos estamos atrás, atrás, en ciencia. Di la verdad. Estaba lleno de hindúes. Y... Japoneses. Hay muchos, muchísimos asiáticos. Coreanos. Coreanos, japoneses, obviamente americanos, estadounidenses más bien. Pero dominicanos no habían, pero cuando... Ahora en Harvard habían unos cuantos dominicanos. Sí, en Harvard habían unos cuantos dominicanos. Así es. Esa es la realidad. ¿Cómo tú llegaste a Harvard y a MIT? Ah, no, cuéntame un poquito para que le dé un chingo de chisme a esto. No sabes que sin lo humano, demasiado humano, como diría el gran Nietzsche. ¿Tú eres seguidor de Nietzsche? No, no, yo no soy seguidor de Nietzsche y conozco algo de su trabajo. Tú no serás muy psicorrígido. Sí, te estoy psicoanalizando yo. No sé, posiblemente. Tú tienes sesgos. ¿Cuáles son tus sesgos, humano? ¿Cómo diablos quisiste tú llegar a MIT? ¿Para qué tú querías estudiar epistemología de la verdad? Un dominicano. Tú hubieras sido arquitecto, ingeniero, y tú hubieras rico en este país. Sí. Bueno, yo no le doy tanto valor a las cosas materiales, obviamente, pero yo... No se nota. ¿Cómo llegué? Nadie que haga un PHD en MIT quiere cuarto, porque cuarto tú hubieras conseguido hace rato en cualquier compañía americana. Precisamente. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, lo que me pasó a mí fue que cuando tenía 16 años estaba viviendo aquí en Santo Domingo y descubrí una pasión por la filosofía y dije, mire, esto es lo que yo debo de hacer. En ese entonces, yo no estaba... ¿Qué tú leías a los 16 años que te llevó a entender la filosofía? Bueno, yo no me llevo a entender la filosofía, pero literalmente el primer libro que leí fue de Nietzsche, El Anticristo, que fue uno de los pocos autores de filosofía que se podían encontrar libros aquí, en la librería Cuesta. La única librería. Era la única que tenía filosofía y esos eran los únicos libros que tenía. Estaba muy limitado. Yo empecé con Zaratustra, ¿no? Ah, sí. Así hablaba Zaratustra y entré de una vez Anticristo. Ese fue mi segundo libro también. Después vino la genealogía de la moral y por ahí siguieron más allá del bien y del mal. Después me fui a Schopenhauer. ¡Wow! Tú eres nihilista. Tú eres seminilista, como diríamos. El Schopenhauer. ¿Por qué Schopenhauer no tuvo el éxito de Hegel? Vivieron en la misma época, pero Hegel era como más... Estamos hablando de filósofos, señores. Bueno, hay que tener en cuenta que Schopenhauer, él nunca fue profesor, él no tenía ese seguimiento de sus seguidores. Sí, nunca tuvo seguidores como Hegel. Él era rico, él vivía solo, él escribía, es mucho mejor escritor que Hegel, sin ninguna duda. ¿Tú no sientes que Schopenhauer es mejor escritor que Hegel? Uf, pero por mucho. ¿Por qué llevas a hablar con Ricardo Nieves? ¿Por qué? Tú deberías ir a Panorama a hablar sobre eso, sí. Porque ya el recetario te hizo la base para la YouTube. Este es un programa, no es para todo el mundo, señores, ¿eh? Este es un programa que si llega a 10.000 views en las redes en las próximas 48 horas, yo me voy a sentir realizado. Pero realizado, porque si 10.000 jóvenes escuchan este programa en estas próximas 48 horas, ayúdenos a llegar a 10.000 epistemólogos dominicanos, pichones de epistemólogos dominicanos. Pero como te decía, tú terminas tu triple mayor en filosofía, psicología y ciencias cognitivas. Y ciencias cognitivas. ¿En qué universidad? En la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. En Rutgers. Rutgers, ahora. Ok, Rutgers, como le dicen, como la pitola. Espérate, estamos hablando. Ella no es Princeton, pero es Rutgers. Exacto. Y entonces, de ahí tú aspiraste. Y te aceptaron en MIT. Me aceptaron en MIT, me aceptaron en muchos lugares, en realidad. Pero MIT era mi... gol número uno. Mi gol número uno, sí. ¿Por qué no Caltech? No tienen programa de filosofía, yo creo. Caltech no tiene filosofía. No creo, no. No, no, ¿verdad? Es muy especializado. Es ciencia, es cierto. Ingeniería y cosas así. Y entonces entras a MIT con un proyecto. No, los primeros dos años lo que hacen es que te dan tus cursos y te dan un conocimiento básico que ellos entienden que todo filósofo profesional debe de tener. Y a partir del tercer año, a partir del segundo año, tú das clases a estudiantes a nivel de licenciatura y vas desarrollando tus propias ideas para tu tesis. Wow. O sea, te dan libertad de pensamiento. Zaid, dame cinco filósofos que el joven de esta plataforma tiene que conocer a media, por lo menos conocer su esencia, su episteme. Dime cinco filósofos que hay que leer. Sin mencionar y total, obligado, hay que comenzar con Aritóteles. Bueno, además de lo que ya se han mencionado en el programa hasta ahora, déjame pensar. Yo actualmente estoy haciendo un proyecto de una bibliografía de la filosofía dominicana. Bibliografía de la filosofía fuera de Pedro Enrique Ureña. ¿Quién es filósofo aquí? Bueno, existen varios. Andrés Abelino sería el más famoso de todo y el más influyente e impresionante como filósofo. Pero hay un gran número de pensadores que se pueden considerar filósofos. Y yo incluiría ahí hasta a Juan Bosch, de un punto de vista de filosofía aplicada política. ¿Filosofía Juan Bosch? El pentagonismo específicamente. El pentagonismo, el paso del pentagonismo al, tenía otro nombre. El pentagonismo como paso al sustituto del imperialismo. El sustituto del imperialismo, exactamente. El pentagonismo, eso se cayó con la torre gemela. Ese fue taso que le dieron al pentágono. El pentágono fue simbólico, fue duro. Sí, ese libro lo escribió Bosch en los años… En el 67. En el 67. A final del 67, el pentagonismo, así mismo es. Me acuerdo el libro, la foto. No me dijiste ningún filósofo que un joven debe conocer. ¿Qué tú opinas de los filósofos online? Es una pregunta… Tipo Bion Shulhan. Yo no sé mucho de su trabajo. Desconozco. Me lo han mencionado mucho. Es muy popular en países latinoamericanos. Aquí yo le hablo, sí, en Colombia. Aquí, en República Dominicana. Lo hemos puesto de moda. Lo mencionan mucho. Y entonces, del postmodernismo, y tú que tienes la ética y la moral, y me hablaste del deepfake, Jean Baudrillard, por ejemplo, y ese grupo de relativistas, tú no estás muy metido en el postmodernismo. No, no, no. Yo estoy más en la tendencia de la filosofía analítica. Entonces, el problema con la pregunta de cuál es la filosofía que recomendaría a los jóvenes, que depende mucho del tema. ¿Quién se atreve a leer a Biggestine? Ya que eres filosofía analítica, te fuiste a Godot Fregue, a Beltran Russell, al Círculo de Viena, a Biggestine, y después ya. Moore es el que más se acerca a la psicología, dentro de la filosofía analítica. J.W. Moore. ¿Cómo, muchachos, tú le dices que se lea a Biggestine? No, no. ¿Cómo vamos a leer el tractato? ¿Cómo un dominicano puede aprender el tractatus? Con mucha dedicación. Dedicación. Sí, mucho empeño, porque es muy, muy complicado. Y es muy difícil de comprender, y no lo recomiendo para como un primer libro. No, a nadie. Jamás. Imposible. Yo tengo, mira, yo tengo, y eso te lo digo es real, es todo lo que te voy a decir la realidad. Yo tengo un interés 100% filosofía, de filosofía analítica, estoy en eso mismo que tú, una especie de doctorando de filosofía analítica. Yo te juro por mi madre que yo tengo seis años leyendo el tractatus y ser y tiempo, al mismo tiempo. A Heidegger, tú dices, coño, pero ¿por qué te vas ahí desde el uno al otro, desde la existencia? O sea, ¿por qué me voy al existencialismo o me voy al insularismo autista de la filosofía analítica? Y yo todavía no te puedo explicar mi posición sobre el Dasein. Y lo mismo con, más con el segundo Biggestine, ¿no? Porque el segundo Biggestine donde, de lo que no sabe, cállate. Al final es lo más bonito, que es lo más fácil de entender. Pero sobre el concepto del lenguaje, ese giro lingüístico que dio el mundo. Tú consideras epistémicamente que en 100.000 años vamos a tener un lenguaje universal, una lengua universal, una religión universal, una, o sea, un mismo Dios unificado, un mismo ateísmo unificado. No van a existir las naciones, no va a existir la diferencia racial, aunque haya negro, blanco, amarillo, chino, dominicano y mofongo. Dime. Bueno, yo creo que probablemente a lo que el mundo se está dirigiendo es una federación. Federación. Estilo Star Trek. Estilo Star Trek. Donde están todos los pueblos unidos y con poca memoria del pasado y de las distinciones que actualmente tienen mucha importancia y relevancia. ¿Y qué tú acabas de decir con poca memoria del pasado? ¿Es bueno olvidar? No, no es bueno, no es bueno olvidar, pero, o sea, poca memoria en el sentido de que esas diferencias, como las diferencias raciales, no van a tener el mismo impacto a la percepción como tienen hoy en día, digamos. No le van a dar mente a ese tipo de aspectos. Y con respecto a la religión, creo que probablemente va a ser como una sola religión, una sola ideología, como que una combinación de ambas. Creo que sí, que eso va a ocurrir eventualmente. Pero quién sabe cuánto tiempo tomaría o si sobrevivimos hasta esa fecha. Zahid, tú llegaste en Maití, pero tu paisito, tu gentilicio, no ha sido capaz ni siquiera de establecer las tres causales en un tema como el aborto. Entonces, dime, ¿te sientes optimista de tu país? Pues, ay, no puse, ay, Dios. Si tú quieres, no la contestes, porque ya yo vi tu gesto. ¿Tú te sientes optimista del joven dominicano? Sí, me siento optimista del joven dominicano. Por ejemplo, he tenido varias actividades. Siento un interés, hay un cambio, digamos, en el interés a este tipo de temas. No es simplemente detrás del dinero, sino detrás del conocimiento. Y en algunas ocasiones están detrás del conocimiento por el dinero, pero ven que ese es el camino. El conocimiento es lo que te va a llevar a ti a la prosperidad. Y veo que eso es algo que, si no lo tienen como algo común, una creencia consciente, lo tienen como algo que sienten intuitivamente, que deben de hacer. Y creo que eso es un gran cambio, comparando con mis experiencias, cuando yo me fui inicialmente para perseguir la filosofía hace 15, hace casi 20 años. Tú sabes lo chulo que hubiera sido que tú, siendo profesor, hubiera entrado por ahí, fulanito Fernández Pérez, dominicano. Tú, coño, un dominicano, ¿no te encontraste? Señores, no se encontró, Sayan no se encontró con un dominicano en MIT. Eso es penoso y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Mira, la inteligencia artificial que maneja esta plataforma, en dos ocasiones no me había pedido que interrumpiera el programa ni que pusiera anuncios. Se ve que el programa está extremadamente interesante, que no está tirando el programa completo, no lo ha dejado descansar y casi se fue, casi se fue el programa. Yo sé que hay un grupo de escucha, ¿no? De radios, escucha, porque ahora estamos en radio, ¿no? Que quisiera hacerte muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Pero el tiempo es el tiempo. Isaac Asimov decía hace 60 años que el futuro de la medicina serían los virus mentales. Yo recuerdo cuando leí eso la primera vez, yo era estudiante de colegio. Y yo, coño, por eso que yo voy a ser psiquiatra, por eso yo voy a ser médico. Yo desde chiquito sabía que yo iba a ser médico y que iba a ser psiquiatra. Y yo decía, wow, pero es una realidad. La única parte de la medicina que va a sobrevivir dentro de 50 mil años cuando el hombre controle todas las enfermedades del cuerpo es la mente. Aunque yo soy, yo no soy dicotómico, yo soy no panteísta tipo espinosa, ¿no? Ni creo en las mónadas de Leibniz, pero yo sí creo que el cuerpo y la mente es lo mismo. Somos parte. Pero esa parte, ese hardware que es nuestro cuerpo, llegará un momento en que no la va a necesitar nuestro software, que es nuestro cerebro. Pero el mismo cerebro, como dice un famoso neurólogo, Jack Endorf, basado en la teoría de Antonio Damasio, dice, sí, pero es que hay un cerebro computacional. Hay un cerebro que también es hardware y software al mismo tiempo, pero hay un chin más. Sí. La mente, la cualia, los correlatos neuronales de conciencia, el pensamiento más allá. Oye, diríamos el fin de la episteme biológica. Es el hombre, el único instrumento para conocer la episteme. Es, porque llegamos a Kant, ahí, esto es Kant, te estoy metiendo en Kant profundo. O sea, el sujeto es lo más importante. ¿Somos nosotros los protagonistas de este mundo? Sí, yo creo que sí, somos nosotros los protagonistas de este mundo. Si tú te refieres al planeta Tierra. Y la única otra opción que tenemos es conversar con extraterrestres, que todavía no sabemos si existen. Pero lo sabes. Todavía no sabemos si existe. No, yo no sé si existe o no. ¿Tú no crees que hay confederaciones de planetas que tienen dos millones de años de civilización? Creo que lo hubiésemos identificado. ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? Nosotros a ellos. ¿Con qué capacidad? Nosotros tenemos la capacidad de ver largas distancias. ¿Cuánticas? Y ver los, existe lo que son los biosignatures y los technosignatures. ¿What? No sé cuáles son los... Me diste un tema loquísimo. No sé cuáles son los términos en español, pero son... Son las firmas biológicas y las firmas tecnológicas. Pero firmas como que no... Es decir, como huellas. Huellas, sí. Las huellas. Las huellas. Exacto. Las huellas tecnológicas de las civilizaciones que actualmente hay programas de investigación que están tratando de identificarlas y no han podido identificar nada que indique siquiera la existencia de vida, vida no inteligente en otros planetas. Pero hay agua en muchísimos lugares. Hay agua en muchísimos lugares. Se sospecha que hay vida, pero de sospechar que hay vida a creer o saber que hay civilizaciones con dos millones de años de existencia es un golfo enorme. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Pero, ¡wow! No me contestaste al futuro del dominicano. No me contestaste al futuro del dominicano. Tú me quieres dejar en esa incertidumbre. ¿Qué es la vida postmoderna? Yo lo que sí sé es que depende del uso que le demos a la inteligencia artificial. Mira, todos los integrantes parece que esta plataforma se durmieron porque nosotros tenemos que terminar el programa y nos dejaron solitos en cabina. Hubo uno que dijo, doctor, yo me voy a ir a desayunar para oír los últimos 20 minutos del programa porque esto está demasiado duro. Vuelvo y le digo, jóvenes que nos escuchan o ustedes que están escuchando y le van a decir a otros jóvenes que nos escuchen por YouTube. Este programa tiene que conseguir las 10.000 views. No solamente en apoyo a Sayed Sayan, un dominicano PHD de MIT, sino justamente por esto, por este esfuerzo que estamos llevando nosotros a las redes dominicanas. un esfuerzo que está moviendo frutos. Estamos considerados ahora mismo la plataforma científica número uno del Caribe y Centroamérica. Eso lo dicen los números, eso no lo dijo Santiago a nosotros. Entonces, ese es justamente nuestro objetivo. Recibimos, vemos en los feedback gente de Honduras, de Ecuador, Alemania, dominicanos y latinos en Europa que nos escuchan en los Estados Unidos. Nos vamos a decir, nosotros abrimos ahora las radios y la mayoría de las llamadas son de la, ¿cómo decimos? De la diáspora, gracias, era la palabra justamente que quería utilizar. Esa diáspora que tiene que llegar en algún momento a MIT porque no podemos dejar solo a Sayed Sayan dándoles clases y que no haya alumnos dominicanos. Gracias, Sayed. Espero que cada vez que venga tengamos un espacio para ti, tú nada más tienes que llamarme y decirme, voy para allá. Nos fuimos. Muchísimas gracias.